Blanca, Juárez con Franco es difícil gobernar, el país. La visibilidad del caso Franco nos tiene en el punto de mira. La Fundación Franco la acusa de practicar el ocultismo, de ser una ladina y de interferir para agilizar la exhumación. ¿Qué es la exhumación? En los sepulcros de Borbones y Austrias, una docena de reyes. Pero la Virgen se aparece en el pueblo de abajo, en el Escorial. ¿Y cómo se gobierna cuatro años con una coalición de cuatro partidos más otros dos que apoyan desde fuera? A todos nos unió el convencimiento de que no podía gobernar el mismo alcalde del PP después de haber estado 20 años.